¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Bar, mi nombre es Giancarlo y el día de hoy dibujaremos a Mini P.E.K.K.A. de Clash Royale Así que comencemos Lo primero que voy a dibujar de este personaje va a ser como una parte medio rectangular que me va a servir para dibujar lo que va a ser la boca de este personaje entonces haríamos este rectángulo, vamos a dejar un pequeño espacio en la parte izquierda y vamos a dibujar esta forma triangular luego vamos a dibujar la cabeza vamos a hacer dos líneas en diagonal que se tienen que ir poniendo más estrecho la parte de arriba vamos a dibujar el ojo, vamos a hacer un triángulo en todo el centro y listo ahora vamos a dibujar como unos cuernos pero antes de dibujar los cuernos vamos a dibujar las partes en forma de triángulos y luego ahí sí ya irían los cuernos de nuestro Mini P.E.K.K.A. más o menos van a ir hasta este punto de la boca lo mismo haríamos acá y listo vamos a dibujar el cuerpo el cuerpo el cuerpo pues también es un poco cuadrado no lo vamos a dejar todo como tan recto vamos a dejar como las puntas también un poco curvas como se dan cuenta aquí dibujaríamos los pies este personaje vamos ahora a dibujar el brazo igual que en la cabeza cuando el cuerno haríamos esta pequeña parte luego dibujamos el brazo acá en esta partecita vamos a dibujar un cuadrado y luego aquí iría la mano la cual va a ir sosteniendo una espada entonces aquí dibujaríamos un óvalo y luego vamos a dibujar acá la espada entonces trazamos una línea recta aquí vamos a dejar un espacio igual que como lo hicimos en la boca y lo mismo haremos hacer este triángulo o este pico vamos a dibujar el otro brazo en el otro brazo no le vamos a dibujar ninguna arma vamos a hacer los hombros un brazo el cuadrado que también ya habíamos dibujado por acá y la mano vamos acá a hacer un pequeño círculo acá en el otro brazo me hizo falta dibujar este pico que tiene como en las pulseras vamos a dibujar acá también un par de líneas y ya tendríamos a nuestro mini peco bueno amigos espero les haya gustado este video si fue así no olviden regalarme un like compartirlo con todos los amigos y dejarme un comentario en la parte de abajo bueno me hizo falta me hizo falta dibujar acá también un pequeño triángulo en esta zona debajo de la boca ya saben no olviden compartirlo con todos los amigos suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones para que youtube les pueda avisar cuando suba un nuevo video amigos nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego nos vemos en próxima ¡Gracias!